... Hoy hemos aprovechado este 21 de marzo... ...que se establece como fecha en el calendario... ...como Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial... ...y aprovechamos para presentar el informe anual... ...sobre el racismo en Nafarroa... ...que pretende ser un análisis de los actos de discriminación racista... ...que han llegado a nuestra oficina en el pasado 2022... ...hablamos de 181 casos... ...pero sobre todo lo que queremos es... ...no sólo traer los relatos de las personas que se han acercado a contarnos... ...sino seguir haciendo un análisis... ...de las múltiples expresiones del racismo estructural e institucionalizado... ...este informe surge de la necesidad de analizar las expresiones del racismo... ...presentes en Nafarroa... ...para lograr entender cómo opera y sobre todo cómo desarticular las lógicas que lo sustentan... ...y para ello se basa, como decía, no sólo en los casos atendidos en nuestra oficina... ...sino en un análisis y un seguimiento... ...del acceso a derechos y recursos tanto privados como públicos... ...y de las consecuencias que tienen leyes como la de extranjería... ...que consideramos que es el paradigma del racismo institucional... ...pero también surge de una observación crítica... ...de diversas formas de violencia... ...que atraviesan a las personas migradas y racializadas... ...en este mismo sentido estamos poniendo especial interés, especial atención... ...y denunciando discursos de odio generados en los medios de comunicación... ...y que producen y perpetúan narrativas xenófobas, racistas y criminalizantes... ...hacia grupos y colectivos de otros origen étnicos o nacionales... ...y que sirven para minar la convivencia social. A lo largo del 2022, entre el periodo comprendido... ...entre el 1 de enero hasta el 31 de diciembre... ...hemos recopilado 181 casos que hemos presentado en este informe... ...estos casos corresponden a personas que han llegado a la oficina a denunciar... ...la oficina de atención y denuncia de esos racismos... ...gestiona de manera telefónica, por mail... ...y por manera presencial todos los casos que se reciben... ...estamos mejorando cada día en la manera del análisis... ...de la parte cuantitativa y cualitativa de los casos que nos llegan a la oficina. Más allá de enfracarnos en los datos, nosotras queremos hacer... ...interpelarnos a nosotras y a la sociedad... ...qué es lo que está pasando para que la gente no llegue a denunciar... ...nosotras por nuestra parte hemos reflexionado... ...y podemos decirles de que no contamos ni con los medios físicos... ...ni humanos para poder cubrir toda la comunidad foral... ...pues sólo contamos con una oficina física en Pamplona... ...esto no quiere decir que no hemos recibido denuncias de otros sitios... ...fuera de Pamplona, pero sí que nos impide poder trasladarnos... ...y poder analizar más las denuncias... ...y acercarnos más a otras zonas de la comunidad foral. También queremos hacer un énfasis en los discursos de odio... ...que se propagan no sólo por políticos, por funcionarios públicos... ...sino por los medios de comunicación... ...cuando presentan el origen, la racialización... ...la edad de las personas, la situación administrativa... ...a estas personas que se les liga a delitos, que se les está vinculando a delitos. También queremos seguir reforzando el grupo de trabajadoras de hogar... ...porque creemos que estas mujeres necesitan empoderarse... ...y tener un espacio donde puedan reivindicar sus derechos... ...y creemos fielmente que tiene que ser de mano de las entidades antirracistas. También apostamos por un feminismo antirracista y decolonial... ...sabiendo que el feminismo hegemónico ha dejado por fuera... ...a estas mujeres racializadas inmigrantes que sostienen la vida... ...y el sistema de cuidado de la Europa Fortaleza. También seguiremos apostando por crear más espacio... ...a impulsar cualquier tipo de proyecto donde las personas... ...migrantes y racializadas puedan participar y empoderarse. ... ... ... ... ... ...